Yo viví en ninguna nube Como que quería llover Como quieres que te olvide Si ahora te empiezo a querer Alza tus ojos y mira Las lágrimas que derramo Para que sepas que te amo Y tú no me amas a mí En el llero no hay claveles Porque en los marquita hielo Solo en tu muerto los tienes Por providencia del cielo Ya sabías que era borracho Bailador y enamorado Ya sabías todos mis vicios Que te ganas con llorar Quisiera estarte mirando Los treinta días del mes Siete veces por semana Y un besito en cada vez Ya me voy, ya me despido Con sentimiento y dolor Voy a darle vuelta al mundo Y a platicar con mi amor Con sentimiento y dolor Lo que quería tejer